hola amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones seré bienvenidos a nuestro pronóstico para hoy 13 de enero año 2022 el día de ayer estuvimos dejando por acá cinco pronósticos para la nba estuvimos acertando cuatro de ellos estuvimos acertando el honor en el juego de dallas frente a mí de mayor el poder en el juego de houston frente a san antonio el poder en el juego de brooklyn frente a chicago y el poder en el juego de los ángeles lakers frente a sacramento que estuvimos fallando en el hondel entre boston e indiana pacer y en la nhl estuvimos dejando cuatro pronósticos acertamos únicamente un pronóstico y aquí vamos a hacer hincapié y esto se lo voy a dedicar a aquellos que viven pidiendo pronósticos para la nhl es todos los días siempre les he dicho hay que dar pronósticos cuando se tenga la seguridad la confianza de ganar pero ustedes insisten en que hay que dar pronósticos todos los días y temprano de paso lo deciden que sea temprano qué pasó ayer antes de iniciar con los pronósticos les dije que en días como el día de ayer donde únicamente hay tres juegos hay que tener mucha precaución porque porque esos juegos suelen haber muchas sorpresas por eso hice el vídeo y qué pasó qué pasa en el juego de toronto frente a lesona dejaremos practicar la victoria para toronto y el pobre y miren lo que pasó ambos equipos tenían un promedio de goles a favor en sus últimos cinco juegos de 4.4 y únicamente pudieron hacer tres goles verdad por otro lado toronto tenía un promedio de gol en contra de 2.2 y perdió ante un equipo como arizona que tenía un promedio de goles en contra de 4.6 que les indica a ustedes que esos días donde hay únicamente tres juegos dos juegos en nhl o en nba esos juegos hay que dejarlos pasar porque porque la lógica no será hay los análisis no valen nada ok espero que con un ejemplo claro lo hayan podido entender otro ejemplo en el juego de seattle contra dalas dalas es un equipo que tiene 11 over y 21 under 21 under jugaba en casa ganó 5 por 2 se dio el over otra sorpresa más la sorpresa en este juego es el over no que ganó o sea lo lógico era que ganara balas y ganó el nivel over entonces espero que haya quedado claro porque aquí a veces no damos pronósticos todos los días por esa situación porque no queremos estar dándole pronósticos en juegos que los análisis yo sé que no tienen ninguna validez les dije vamos a esperar el día de mañana o sea hoy porque porque hoy hay 11 juegos en acción entonces aclarando una vez más esa situación vamos a pasar a nuestros pronósticos para hoy en la nhl y también tenemos dos pronósticos para la nba donde ayer de cinco pronósticos acertamos 4 estamos entonces en el juego entre columbus con 22 over y 11 under frente a los huracanes de carolina 13 over 17 under se han enfrentado desde esta temporada carolina ha ganado ambos juegos pero ambos juegos han sido en casa de columbus carolina ganó el primero 5 por 1 el 23 de octubre luego el primero de enero volvió a ganar 7 por 4 columbus tiene siete derrotas y 7 over en sus últimos 10 juegos carolina tiene 8 victorias 5 over en sus últimos 10 juegos carolina tiene 24 victorias en sus últimos 33 juegos y columbus tiene 42 derrotas en sus últimos 58 juegos en la ruta nuestro pronóstico en este juego es huracanes de carolina a ganar pasamos al juego entre búfalo sabres frente a nashville predator búfalo tiene 16 over y 16 under nashville 21 over y 16 under búfalo tiene 8 derrotas y 16 under en sus últimos 10 juegos nashville 8 victorias 7 over en los últimos 10 juegos el promedio de goles a favor para búfalo en los últimos 5 juegos es 2 y para nashville 4.4 y el promedio de goles en contra para búfalo es 4.2 y para nashville 2.2 nashville tiene 10 victorias en los últimos 14 enfrentamientos contra búfalo y nashville tiene 20 victorias en sus últimos 27 juegos en casa búfalo tiene 39 derrotas en los últimos 51 juegos en la ruta nuestro pronóstico en este juego es nashville predator a ganar pasamos al juego entre si a del crack en frente a san luis blues si a del tiene 25 over de 5.5 y 10 under y san luis tiene 20 over de 5.5 y 16 under el promedio de goles en general en los juegos de seattle es 6.4 y en los juegos de san luis 6 si a del tiene 9 derrotas en sus últimos 10 juegos y san luis tiene 7 victorias en los últimos 10 juegos nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5 pasamos al juego entre montreal canadien 16 over 17 under contra chicago black hop 17 over 15 under el 9 de diciembre chicago como visitante derrotó a montreal 2 por 0 montreal tiene 9 derrotas en sus últimos 10 juegos y chicago tiene 7 derrotas y 7 over en los últimos 10 juegos chicago tiene 11 victorias en los últimos 11 enfrentamientos y montreal tiene 23 derrotas en sus últimos 28 juegos cuando es el underdog vamos a recordar también acá que montreal sigue con muchas bajas por kobe nuestro pronóstico en este juego es el over perdón nuestro pronóstico en este juego es chicago black hop a ganar y pasamos al juego entre los senadores de ottawa frente a calgary flames ottawa tiene 13 over 15 under calgary 17 over y 16 under el 14 de noviembre calgary como visitante derrotó a ottawa 4 por 0 ottawa tiene 5 derrotas y 5 under en sus últimos 10 juegos calgary tiene 7 derrotas y 7 over el en sus últimos 10 juegos el equipo local se ha quedado con la victoria nueve veces en los últimos 13 enfrentamientos ottawa tiene 19 derrotas en sus últimos 26 juegos vamos a recordar en el tema que calgary no presenta ninguna baja hasta el momento y recuerden que carga y tenía muchas bajas por kobe de ahí que tenga 7 derrotas en los últimos 10 juegos recuerden que calgary en este momento no estoy no sé en qué cuál es su promedio de goles en contra en la liga pero recuerden que calgary llegó a tener la mejor defensa de la liga pero debido a las bajas por kobe tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos pero teniendo en cuenta que ya no tiene bajas vamos a quedarnos con la victoria para calgary flames este pronóstico es calgary flames a ganar pasamos al juego entre y burp en win 17 over 17 under frente a los ángeles king 12 over y 23 under el promedio de goles en contra para para pingüinos es 2.8 y para los kings 1.8 y por tiene 9 victorias en sus últimos 10 juegos y 5 under los kings tienen 6 victorias y 6 thunder en sus últimos 10 juegos en este juego ambos equipos tienen muchas bajas por kobe en años 50 los ángeles king tienen 7 under en los últimos 11 juegos cuando es underdog y en general tienen 10 under en sus últimos 15 juegos pico por su parte tiene 16 victorias en sus últimos 21 juegos nuestro pronóstico en este juego es el under de 6 goles pasamos al nuevo entre el new york ranger frente a san jose char el 3 de diciembre new york ranger derrotó a san jose 1 por 0 ranger tiene 6 victorias y 6 poder en sus últimos 10 juegos san jose tiene 5 victorias 5 under 5 victorias 5 derrotas y 6 thunder en sus últimos 10 juegos nuestro pronóstico en este juego es el under de 6 goles y por último para la nhl tenemos el juego entre los jets de winnipeg 15 over y 14 15 over 14 donde el frente a detroit red wing 20 over 16 wonder el over se ha dado 16 veces en los últimos 23 enfrentamientos y 3 de detroit tiene 6 over en sus últimos 8 juegos en casa y winnipeg tiene 6 derrotas en sus últimos 8 juegos frente a un equipo de la conferencia este winnipeg hasta el momento tiene 9 bajas por kobe nuestro pronóstico en este juego es detroit red wing a ganar recuerden que detroit es hembra en este juego por lo tanto les voy a recordar lo que les indique ayer si a usted no le gusta la hembra en este caso en detroit tiene la oportunidad de jugarlo en doble oportunidad o detroit recibiendo más 1.5 sin embargo nuestro pronóstico va a ser detroit red wing a ganar pasamos entonces a los dos pronósticos que tenemos para la nba minnesota timber wall 22 over 19 under frente a memphis grizzly 22 over 21 22 over y 21 under el promedio de puntos a favor para minnesota en los últimos cinco juegos es 124 y para memphis 118 ambos equipos están dando muchos puntos se han enfrentado dos veces esta temporada en ambos juegos han dado el poder el 8 de noviembre memphis en over time derrotó a minnesota 125 a 118 luego el 20 de noviembre minnesota tomó revancha y derrotó a memphis 138 a 95 minnesota tiene 13 over en sus últimos 16 juegos en la ruta y el over se ha dado nueve veces en los últimos 13 enfrentamientos en memphis en memphis nuestro pronóstico en este juego es over 222.5 vamos al juego entre portran trade blazer 18 over 21 under frente a denver nuggles denver nuggles 19 over 20 el poder se ha dado 19 veces en los últimos 26 enfrentamientos portran en la ruta en sus últimos 17 juegos no ha podido no ha podido cubrir las líneas en 14 juegos se han enfrentado dos veces esta temporada el 14 de noviembre denver derrotó a portran 124 a 95 luego el 25 de noviembre portran tomó dos revanchas y derrotó a denver 119 a 100 recuerden que para este juego portran no esté no vendrá en acción a si jay mccallum y damian lila y anferny simon quien ha sido el líder del equipo cuando no ha estado presente si jay mccallum ni damian lila entonces nuestro pronóstico para este juego es denver nuggles menos 6.5 les estamos dejando pronósticos para 10 juegos 8 de nhl y 2 de nba por lo tanto les voy a recomendar que tengan mucha inteligencia para saber combinar nuestros pronósticos no siendo más les deseamos mucha suerte a todos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad ya no voy a prometer que sea el día de mañana porque saben que si no encontramos nada confiable no tendremos vídeo no lo hacemos por maldad lo hacemos para proteger su dinero